¡Hola chicos! Bienvenidos al video número 4 de los tutoriales de EXPY. En este video te mostraré como leer un dato análogo de un EXPY remoto en modo API. Ok, lo primero que haré es mostrarles el diagrama de trabajo. El EXPY número 1 será configurado como coordinador en modo API. Y será conectado a la tarjeta pícaro. El EXPY número 2 será configurado como router en modo AT. Y tendrá conectado al PIN D0 un sensor de temperatura analógico, el TMP36. El PIN D0 será configurado como ADC. Entonces, desde el router, le transmitiré el coordinador y a través de la tarjeta pícaro procesaremos los datos recibidos. Ahora vamos a continuar configurando los módulos. Iniciaré con el coordinador. Vamos a colocar la PAN ID. Habilitamos el modo coordinador y si nos vamos más abajo, vamos a habilitar el modo API. Vamos a guardar esta configuración y eso sería todo por este módulo. Vamos a proseguir con el módulo del router. Colocamos la misma PAN ID. Vamos a habilitar la verificación de canales. No es necesario cambiar la dirección de destino ya que solamente nos comunicaremos con el coordinador. Y si bajamos, vamos a las entradas y salidas digitales. Vamos a seleccionar la entrada de 0 y la vamos a colocar como ADC. Esto es porque vamos a leer un sensor análogo. Luego vamos a ir al parámetro IR y vamos a colocar que el muestreo sea cada un segundo. Vemos que se coloca el valor en hexadecimal y vamos a guardar la configuración. Antes de conectar el XB al sensor, vamos a proceder a soldar tres cables al Explorer USB. Vamos a soldar uno al pin de tierra, otro al pin de 3.3 voltios y el último al pin de la entrada digital de 0. Al tener los cables listos, vamos a conectarlos al sensor, la tierra con la tierra, los 3.3 voltios del Explorer al VCC del sensor y el pin de 0 a la salida del sensor. Colocamos el XB en el Explorer y el XB coordinador a la Picara Plus. Ahora debemos cargar este sketch. Podemos ver que incluimos la librería Software Serial para comunicarnos con el módulo XB. Inicializamos las librerías y en el loop vamos a tomar los dos bytes de los datos análogos. Esto los vamos a unir para luego convertirlos a voltaje y luego convertirlos a temperatura en grados centígrados. Pegamos el sketch y abrimos el monitor serie. Aca podemos ver en tiempo real la temperatura que está midiendo nuestro sensor y abajo tenemos una imagen de nuestro circuito. Entonces lo que haré es cambiar la temperatura de lo que está midiendo. Voy a colocar mi mano sobre el sensor y vamos a ver cómo va a ir aumentando. Aca pueden ver que ya va en 25, 26 y 27 grados. Y después va a ir disminuyendo hasta llegar a la temperatura ambiente. Eso fue todo chicos y espero que te haya gustado este video. En la descripción puedes encontrar la guía de referencia y el código que fue cargado a la Picara. En el próximo video te mostraré cómo enviar una salida digital a un XB remoto en modo API. Así que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!